Música Hola amigos de Youtube, espero que estén de maravilla y bienvenidos a Kenchenseña hoy veremos los estados de la materia Música Que son tres, líquido, gaseoso y sólido Música Ejemplo del sólido, es como por ejemplo un cubo de hielo Música Está sólido, está frío, está congelado Ejemplo de gaseoso, es cuando se evapora el agua Música Y estado del líquido, es cuando el agua está en su estado natural Música Bueno amigos, espero que les haya gustado Suscríbanse y activen la campanita Bye, chao Música Música Bueno amigos, espero que les haya gustado Suscríbanse y activen la campanita Bye, chao Música 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 Música